Ahí tengo los de Play 3, ya tengo la mayoría de ellos, con algunos de Play 1 Si bebes, no conduzcas, si bebes no conduzcas Hola que tal, estaba con las gafas porque está de moda como todo compras y... ¿Y quién eran? Hay 6-6 que van con las gafas, pues digo que también voy a salir, pero no, no voy a salir con gafas Estoy aquí recién afitado, como veis, tengo aquí unos juegos que me compré, que tengo por abrir Y vamos a ver que os parecen, a ver, tengo este que he conseguido por muy baratito de precio Y bueno, está por abrir, el Tekken 6, no he girado la cámara Es un clasicazo que si no giro la cámara no soy yo, así que no me ha girado El Poder de la Fuerza 2, tengo por ahí a Spipper, a Scooter, andando guerra El Poder de la Fuerza 2 también Está bastante bien, un Beatty Map de Star Wars Precio especial del Ghost Recon 2 Este es el Ghost Recon 2 Vamos a ver qué más Ay, qué agujetas tengo Ay, tengo que tomar esteroides Para poder aguantar las agujetas estas Esteroides como todo compras también El God of War es el volumen 2, que es el de los juegos de PSP Me gusta bastante el God of War Está ese por abrir Y el Silent Hill El Down Por, iba a decir Homecoming No, el Down Por, el Homecoming también lo tengo por aquí Si lo encuentro Vale Aquí está el Homecoming, que también lo tengo por estrenar Estoy ahora jugando prácticamente solo al Aliens Colonial Marines y eso Así que Así que nada Creo que voy a abrir este Voy a abrir este Vamos a ver Aquí un saludo muy fuerte a mi chica Gina Que me regaló este juego Este me lo regaló Y ahora tengo aquí Muchas gracias Voy a hacer un boxing además con las Con las carreras Bueno, que se vea, ¿no? Que se tiene que ver esto Vale Homecoming Un trozo Aquí otro trozo Va Hoy solamente voy a Voy a sniffar un poquito de De plástico Pero solo un poquito, ¿eh? Make me happy Ya tengo con eso para Para toda la semana Vale, aquí tenemos el DVD Un DVD terrorífico Que fijaos No es la cámara Es que realmente sale al revés Es una llamada del demonio Del infierno Del demonio verde Los demonios ahora son verdes Ya no son granates Y nada, aquí están las Las instrucciones A mí me gusta mucho La verdad es que Que es el engil Y Y bueno, lo probaré En cuanto En cuanto platine El aliens colonial marines Que me quedan dos trofeos Pues lo platineo Esto me acaba de ver con las gafas Y digo, ostras Acabo de poner Y nada Este ha sido el vídeo Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!